Esta es la segunda parte. El domingo pasado les pedí que no se perdieran toda la serie porque recuerden que Dios nos habla, la frase que el Señor nos quiere dar lo hace por parte porque no hay ser humano que pueda resistir si Dios nos habla completamente todo el mensaje, la verdad que es mucho, es muy grande. Entonces, nos va dando por parte. Si tú te pierdes un domingo, por ahí nos puedes completar toda la frase que dio, el mensaje completo que Dios quiere entregar a nosotros. Amén. Así de que no se lo vayan a perder, por favor. Se lo dije a los que estaban el domingo pasado y bueno, algunos no me mieron. Está bien, no importa. Vamos a seguir adelante. Vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que dijimos la semana pasada para entrar a este. ¿Están de acuerdo? Sí, me lo permiten. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hablábamos de siguiendo la voz del Maestro. Esa es la serie en la que estamos siguiendo la voz del Maestro. Basado en el versículo bíblico cuando Jesús nos dice que las que son sus ovejas escuchan que su voz y lo siguen. Y le siguen. O sea, que entre todos hay algunos que somos ovejas y otros que no somos ovejas. Nos distingue el Señor. Nos distingue el Señor. Jesús dice que las que son ovejas que lo escuchan en su voz y que además toman acción. Que lo siguen. Pregúntale al que tiene el lado ¿qué tú eres, mi hermano? ¿Eres ovejas o eres cabrito? ¿Qué pregúntes? ¿Eres ovejas o eres cabrito? ¿Eres ovejas o eres cabrito? ¿Eres ovejas o la vento? ¿Eres ovejas o las dos cosas? A veces ovejas y a veces cabrito dicen por ahí. Entonces estábamos entregando herramientas. Dábamos herramientas para poder distinguir las voces. Decíamos que 24-7 alguien nos está hablando. Todo el tiempo alguien nos está hablando. Y que decíamos que hay tres voces principales, ¿no? La voz de Dios que nos habla cuando nos hablamos nosotros mismos y cuando nos habla ¿quién? es cuando habla el diablo, cuando habla el enemigo también. Esas son las tres voces de las que tenemos que distinguir quién nos está hablando. Cuando Dios nos habla nunca nos va a mandar a pecar. Así, identifica esa voz. Dios no te va a mandar a pecar jamás. Dios te habla para consolarte. Dios te habla para instruirte. El Señor cuando habla es para dar dirección. Dios cuando habla es para restaurarte. Es para darte un abrazo. Es para levantar al caído. Es para darnos vida. Vida en abundancia. Es para darnos dones. ¿Quién está contento? Cuando Dios nos habla ¿nos habla para qué? Para equiparnos. Para ungirnos. Para bendecirnos. Para abrir puertas de bendición. Para manifestar la persona del Espíritu Santo. Para podernos relacionar con Él. Para entender mejor su paternidad. Así es como el Señor nos habla en esos términos. Amén. ¿Alguien está feliz por eso? Amén. Amén. Esas son herramientas espirituales que tú puedes hacer uso cada vez que tú recibas una voz. Tú debes de poner a pensar ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Esto viene de Dios? ¿O viene de mí misma? ¿O viene del diablo? ¿Desde quién? Decíamos que para identificar nuestra propia voz el 99.99% cuando nosotros mismos estamos hablando es para acomodar nuestra carnita. Sí, porque la voz nuestra es para eso. Para entronar el yo en nuestro corazón. Nos habla todo el tiempo. Nos dice no pues has trabajado tanto que por ahí te puedes permitir esto puedes permitírtelo otro. Mujer tú has hecho tantos oficios en la casa mira todo el día lo que has hecho ahora vete de compras por ahí y gástate dos mil dolaritos en compras mira la media mujer solo para compensar. Al varón le dice bueno has trabajado tanto que ahora puedes irte a comprar doce packs de cerveza porque has trabajado mucho. Oye y la voz que nos habla a nosotros mismos es para acomodar nuestra carne nos habla para gratificarnos para eso es la voz esta que nos habla entonces Dios nos habla para edificación el Señor no nos va a mandar nunca a pecar nuestra voz nos habla es para entronar el yo no vayas a congregarte no estás muy cansado Dios va a entender esa es la voz acomodando acomodando nuestra carne y la otra voz la voz del enemigo es para qué es para matar robar y destruir la propuesta del diablo siempre va a ser la misma la misma que usó desde el Génesis sigue siendo la misma hasta hoy con la propuesta cuando él habló a Adán y a Eva era para expulsarlos del lugar donde Dios lo había plantado era para expulsarlos para para separación diga la voz del diablo viene para separar eso cuando tú escuchas una voz y tú dices espérate ¿quién me está hablando? si eso trae separación en el matrimonio si trae separación donde Dios te ha plantado si trae separación con tus hijos si trae separación va a traer muerte también ese es el diablo ¿estamos aquí? estamos aprendiendo ¿verdad? todo esto lo dijimos el domingo pasado si tú estás interesado a tener más detalles de esto tienes que entrar a a la plataforma a YouTube o Facebook el pastor comparte los links para que ahí también pueda hacer la prédica completa ¿amén? y al final estamos hablando sobre los riesgos porque una oveja no puede escuchar la voz de Dios porque queremos ¿verdad? queremos escuchar la voz de Dios todos aquí quieren escuchar ¿quién no quiere? ¿quién no quiere escuchar la voz? todos queremos escuchar la voz de Dios pero decíamos que a veces nos perdemos cuando no identificamos la voz del Señor la oveja tiene que estar atormentada con un pensamiento repetitivo ese pensamiento que llega una y otra vez y roba la paz roba la calma y si tú y si tú no estás en que tú difícilmente vas a poder escuchar la voz del Maestro y seguirle entonces la oveja tiene que estar perturbada y hacíamos una analogía de las moscas es como cuando tú estás sentado en algún lugar y hay una mosca y llega otra entonces tú ya se asiste y comienzas a molestar y comienzas a querértelas apartar la Biblia habla de mosca del príncipe de las moscas que es Belsebú al cual también acusaron a nuestro Señor Jesucristo que Jesús expulsaba demonios en nombre de Belsebú y le digo al Señor espérate ¿qué pasa? una casa dividida entre sí no va a prosperar una casa dividida entre sí no prospera ¿cómo voy a estar echando demonios en el nombre de Belsebú? si vine es para deshacer las obras del maligno dijo Jesús alguien debió haber dado un aplauso ahí el Señor apareció para deshacer esta obra del maligno entonces las moscas estas que son como este príncipe de las moscas envían esos pensamientos recurrentes a nuestra mente que nos roba la paz entonces ¿qué pasa? nos robó la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios y Dios queriendo que hablar pero ahí está el pensamiento este repetitivo que nos angustia que nos trae aflicción y entonces ya perdemos la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios entonces en acto de fe el domingo pasado ya estoy terminando el resumen en acto de fe tomamos aceite como lo hacen los pastores de las ovejas de las ovejas que se dedican a pastorear ovejitas como lo hacía el rey David con sus ovejas el rey David observaba que las moscas andaban ahí alrededor de las cabezas de las ovejas y entonces decía con aceite se ungían las manos con aceite y entonces ungía la cabeza de las ovejitas para que las moscas no se le acercan porque si se le acercan las moscas a las ovejas van depositando unos huevitos en la nariz en los oídos para que después produzcan gusanos se van al cerebro y estando ahí en el cerebro se ponen a chocar las cabezas unos con otros o con una roca para que la ovejita se muera esa es la obra del diablo eso en analogía lo mismo que hacía el rey David que tomaba aceite y ungía la cabeza de las ovejas fue lo que hicimos aquí el domingo pasado tú te lo permitas si no estuviste acá y quieres que lo volvamos a hacer quédate al final del servicio para hacerlo son actos proféticos actos de fe de que llenamos de aceite la cabeza de todas las ovejas porque hicimos el llamado y eran ¿a quién tiene aquí un pensamiento repetitivo que viene una y otra vez y que les está robando la paz? todo el mundo pasó los que no pasaron ellos fueron los servidores que estaban atentos y otras personas que estaban intercediendo todo el mundo pasó acá todo el mundo dijo a mí me está pasando eso la palabra venía de Dios ¿amén? lo creemos iglesia y entonces de esa manera concluimos la enseñanza del domingo pasado no he tomado este tiempo para poder entender para poder entrar a este tema porque es continuación siguiendo la voz del maestro díselo a alguien tú quieres seguir la voz del maestro pregúntaselo tú quieres seguir la voz del maestro entonces estamos aquí para ser equipados ¿amén? sí, lo creemos estamos aquí para recibir herramientas para ser equipados entonces ¿qué es lo que lo que sucede? que hay otra otro factor también por la cual las ovejas no pueden escuchar la voz del señor y es porque sin darnos cuenta en ocasiones decidimos llevar una vida de frustración ¿saben para cuándo? cuando queremos arreglar la vida de los demás nos frustra queremos ver cambio en los otros y como no vemos ese cambio nos frustramos entonces estamos llenos de frustración y una vida llena de frustración también es otra razón otro factor por el cual en ocasiones no podemos escuchar la voz de Dios entonces en vez de tratar de arreglar la vida de los demás porque les tengo noticias iglesia hay gente que no va a cambiar ¿cuántos años llevas tú hablándole aquel cabezón del evangelio y te hable decir ¿te ha escuchado? ¿cuántos años llevan dando un consejo a aquel que está atrapado en el alcohol en la droga y todavía sigue ahí y tú vas a darle palabra y darle palabra y sigue en un momento en que tenemos que decir no ahí ya no mi voz ya no va a hacer nada ahí directamente es el Señor que tiene que intervenir en esos corazones para transformarlos entonces nos llenamos de frustración cuando no vemos cambio en las demás personas y en vez de eso de tratar de estar viendo los errores la falta de otras personas deberíamos también de mejorar de identificar nuestros propios errores y renunciar a ellos amén eso es lo que tenemos que hacer iglesia la lupa que se les entregaron todo el mundo tiene una lupa acá la lupa que se les entregó allá en la entrada yo no tengo una lupa me pasan una lupa por favor la lupa que se les entregó en la y un espero también por favor la lupa es para ver aumentada gracias muchas gracias la lupa es para ver aumentada una imagen ¿sí o no? sí la lupa es para eso esto es un instrumento de búsqueda tú cuando agarras una lupa es porque vas a ver bueno déjete estar viendo la lupa la lupa es para ver con detalle una imagen es así para verla aumentada no más que para ver la lupa tenemos que cerrar un ojo porque si lo hacemos con los dos ojos abiertos está distorsionado la imagen entonces cerramos un ojo y comenzamos a ver miren que en lo que es la búsqueda de Google que era una viste vieron que era una lupa la que tienen ahí el símbolo ¿verdad? porque la lupa es para ver algo externo diga conmigo algo externo algo que está fuera ¿verdad? algo que está fuera entonces tú quieres agrandar la imagen a propósito como para ver los detalles estamos aquí iglesia entonces desde el momento que tú cierras un ojo para poder ver con la lupa ahí mismo nos está tenemos que entender un mensaje que no estamos usando nuestra capacidad de visión completa sino que a medias así sea que estemos valiéndonos de un instrumento pero al cerrar un ojo ya de ahí ya tienes un mensaje que no estás viendo con la capacidad completa de tu visión la visión natural que nos entregó nuestro señor amén entonces ¿qué es lo que hace la lupa? el funcionamiento es ver aumentado ¿qué dijimos? una imagen ver aumentada la realidad percibimos la realidad de una forma aumentada y pastora ¿para dónde va? ¿y cómo encaja eso? la voz del maestro y seguir la voz del señor ¿cómo encaja? déjame seguir por favor déjame continuar estamos poniendo acá la base para llegar al tesoro que el señor nos va a regalar en esta mañana ¿quién lo cree? que nos vamos a ir edificados capacitados y transformados por medio de la palabra de Dios ¿lo cree? pregúntale al que se está durmiendo a tu lado ¿lo cree? gloria a Dios así es que la lupa es para ver aumentado ¿qué pasa si nosotros como estilo de vida escuchen esto como estilo de vida si gusta me ayuda con la niña ya alguien me ayuda con la niña para el cuartito de los niños ahí es ¿qué? que la pueden abogar por favor gracias muchas gracias gracias entonces a ver viendo para acá por favor no se distraigan viendo para este lado no se vayan a distraer entonces decíamos que si optamos un estilo de vida para ver todo nuestro entorno todo lo de afuera si optamos un estilo de vida buscando por ejemplo los errores de los demás errores tenemos todos pero lo vas a ver de una manera aumentada y no es que estén ahí con el apartito y estén viendo a los otros no yo estoy diciendo un estilo de vida que naturalmente andamos en eso no hemos optado en ver los errores de las otras personas pero imagínense que cuando vemos los errores de otras personas los vemos aumentados ¿les ha pasado? que decimos ay ese hermanito es mentiroso pero nunca reparamos cuán mentirosos somos nosotros por ejemplo ¿verdad? dice la mujer que ve con la lupa al esposo dice hay pastores que este hombre nunca va a cambiar y dice el hombre no es que llevo a la casa pastora y mire y ven con la lupa la mujer y las cosas no cambian tampoco y entonces nunca y usamos esas palabras nunca siempre es lo mismo siempre porque aumentamos la realidad cuando tomamos una lupa como estilo de vida y les tengo noticias iglesia los errores que vemos en las demás personas lo que estamos viendo proyectados son nuestros propios errores hay un efecto que se llama el efecto de tenencia escuchen esto necesito que me atiendan esta parte fíjense ustedes el efecto de tenencia es por ejemplo si tú cambias de carro y tú andabas en un Ford blanco por ejemplo ¿verdad? y decidiste un momento ir al dealer y estabas bien apasionado ese día andaba súper romántico y te fuiste a sacar un auto rojo y no les ha pasado que cuando salen a la calle ustedes ven el auto rojo que ustedes están sacando del dealer por todos lados esa camioneta que te compraste la vez por todos lados las mujeres embarazadas miran un montón de mujeres embarazadas y decimos ay ahora que salí embarazada todo el mundo sale embarazado ahora que cambié de carro todo el mundo cambió de carro ¿por qué? porque como lo tenemos es lo que vemos reflejado hacia afuera ahora mismo no podemos percibir otras cosas que no tenemos que no que no tenemos que no las tenemos con nosotros porque no está nuestra atención no está fijada en eso está aquí iglesia estoy tratando de llegar a algo entonces cuando vemos los errores de otras personas a través de la lupa vamos a ver aumentado una realidad cuando alguien que observa a ti a través de una lupa está viendo tus errores de una manera aumentada y te lo puede dejar saber te digo algo iglesia no recibas nada que no venga del Señor y cuando tu identidad sea atacada por alguien que usa una lupa para estar viendo su entorno y a todos los demás recuerda esto iglesia que tú eres un hijo de Dios que tu identidad está plenamente basado en lo que Dios ha dicho y no lo que diga la gente no podemos no podemos conformarnos con las ideas que otras personas tienen de nosotros el diablo sacó la lupa y le dijo a Jesús tú si eres el hijo de Dios estaba atacando la identidad pero Jesús sabía de dónde había venido y para dónde iba a ver conviértete ese 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 pedazo de piedra en pan cualquier otro cualquiera de nosotros por demostrar que sabemos que podemos ay sí hay más y de todo que la piedra se convierte en pan no Jesús dijo no 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 que pasa inclínate y te voy a dar todo esto si he postrado mi adora te doy todos los reinos Jesús dijo en ese momento yo no he venido por reinos de esta tierra nos van a atacar amada iglesia escucha la voz del maestro escucha este mensaje conoces a alguien que te ataca que está atacando a tu identidad guarda tu corazón porque eso es lo que nos manda el Señor guardar nuestro corazón porque de ahí mana la vida tú no eres lo que la gente dice que eres tú eres un hijo de Dios heredero de las promesas del padre tú no eres aquello que la gente la maldad de la gente te quiere ver convertida porque llega gente a ofenderlo le ha pasado te llegan a ofender y si tú recibes esa ofensa como una verdad por ahí te marca toda la vida tenemos que guardar nuestro corazón para no recibir ni convertirnos que la maldad de la gente no nos condicione somos hijos de Dios y estamos en este lugar para amarnos uno a otro no para pasarnos la lupa unos a otros amén recuerdo recuerdo un matrimonio que decía pastora hace año esto fue hace año no todavía no estábamos ejerciendo el pastorado recuerdo que la mujer era de las que le pasaba la lupa al esposo y miraba todos sus errores los miraba aumentado y decía yo me voy a comprometer con el reino hasta que este hombre cambie porque así no vamos para ningún lado mi respuesta fue ¿por qué tú vas a condicionarte por factores externos? ¿por qué te vas a condicionar por otras personas para servirle a tu reino? que es que el servicio es personal esa es una decisión personal servirle a Dios y el compromiso es personal también no podemos condicionarnos porque el otro no cambió porque el otro no hizo porque no podemos condicionar el servicio a Dios tenemos que decidirlo personalmente ¿cómo quieres agradar al Señor con tu servicio? amén entonces ¿qué sucede? amada iglesia el día de hoy tomemos tomemos una una determinación una decisión de no ver a través de la lupa porque nos va a engañar no va a hacer daño a nosotros mismos si comenzamos a ver los errores del hermano los errores de los líderes vamos a comenzar a ver los errores de los pastores ahí eso lo va a aprovechar el diálogo para traer división porque a veces viste lo que te dije era así así y comienza a aumentar una realidad que realmente no existe sino que son nuestros propios defectos aumentados reflejados en la vida del otro porque nadie nadie da lo que no tiene tú sabes que tú tienes que estar en paz para poder dar paz como le decía hoy a los padres que presentaron a sus niños entonces el estilo de vida de condenar a otras personas a la larga a nosotros mismos nos hace nos afecta ¿por qué? porque no vivimos tranquilos nos llenamos de amargura de ver los efectos de las demás personas nos llena de frustración nos llena de amargura y Dios quiere hablarte pero si estamos condenando estamos viendo los errores de la iglesia los errores de la alabanza los errores de la pérdica los errores de la pastora los errores del hermano los errores comenzamos a ver todo el entorno comenzamos a verlo una realidad aumentada entonces el hermano ¿cómo vamos a disfrutar el reino? ¿sabían que usar la lupa corremos el riesgo de no disfrutar de las promesas de Dios? corremos ese riesgo de perder la justificación también hubo un hombre Jesús habló de él un hombre que había muchos dicen en el templo habían muchos y estaban orando escuchen bien ¿a dónde estaban? en el templo ¿qué estaban haciendo? orando pero uno llegó con una actitud en su corazón de tomar la lupa a un estilo de vida de ver los errores del otro y los miran aumentados por supuesto entonces dijo aquí estamos y yo no soy como este publicano yo no soy como estos ladrones yo no soy y estaba en el templo orando con esa actitud amada iglesia aquí estamos todos en este lugar hemos venido a orar a Dios pero tenemos actitudes diferentes en nuestro corazón hoy papá Dios te dice con amor vamos a alinear la actitud de nuestro corazón a lo que es la persona del Espíritu Santo ¿verdad? entonces dijo este hombre vamos a leerlo está en la cita bíblica para que ustedes vean lo que les acabo de decir vamos a ver que dice Lucas 18 ¿está ahí? sí dice a unos que así mismo diga conmigo así mismo así mismo se consideraban justos es que no eran justos ellos se consideraban justos estamos aquí y dice que menospreciaban a los demás Jesús le dijo estas parábolas veamos el versículo 10 dos hombres fueron al templo a orar ¿dónde estaban? al templo ¿qué estaban haciendo los dos? orando mucho cuidado él es ¿con qué actitud venimos a casa? entonces dos hombres fueron al templo a orar uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos 11 puesto de pie el fariseo oraba consigo mismo de esta manera ¿era consigo mismo o era Dios que le estaba orando? consigo mismo ahí está el yo ¿vieron el yo ahí verdad? el yo entronado el yo pero con los labios dice Dios mío pero eso está diciendo que oraba era consigo mismo y sus labios decían Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones injustos y adúlteros ese tenía una lupa de este tamaño ¿verdad? porque estaba viendo a los otros a través de una lupa así del tamaño de su cabeza así era la lupa de ese lupa entonces que estaba comparándose que los demás eran los ladrones que los otros eran los inmutos y que los otros eran los adúlteros y acabamos de decir que cuando nosotros miramos criticamos condenamos al otro son los errores mismos nuestros mismos errores identificándolos en los demás dice ni siquiera soy como este cobrador de impuestos sigue yo ahí ¿verdad? ni siquiera soy ayuno dos veces ¿quién? él ayunaba dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gana diga yo ayuno yo diezmo dígalo yo ayuno yo diezmo es el yo ahí está el yo yo hago yo hago yo sirvo yo diezmo yo y los demás no los demás son adultos los demás son ladrones los demás ahí está un yo bien bien entronado pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía Dios mío ten misericordia de mí porque soy un pecador ese tenía un espejo ese se estaba viendo a sí mismo mírate en tu espejo que quiero que te veas mírate en tu espejo y sé sincero delante de Dios mírate que estás viendo que estás viendo no te mire las arruguitas deja eso no te veas las arruguitas que estás viendo alguien que necesita de Dios alguien que necesita del Señor y ¿sabes qué? déjense de maquillar no, el espejo no te va a mentir así el espejo simboliza está identificando el pecho a sí mismo este cobrador de impuestos había sacado su espejo al espiritual y dijo que ni siquiera se atrevía ¿cómo estaba? estaba muy arrepentido de todo lo que él había hecho y dice que le decía el Señor Dios mío vuelve vuelve por favor el anterior Dios mío ¿a quién estaba orando este? no estaba orando consigo me estaba orando el Señor Dios mío te misericordia Dios ¿sabes lo que estaba diciendo este hombre? te necesito no has terminado conmigo Señor no has terminado conmigo quiero crecer espiritualmente quiero crecer ¿saben qué? mientras el otro estaba con la lupa mientras el otro estaba viendo los errores de los otros según su propia opinión los demás eran los abúlteros los demás eran los ladrones los demás eran este de acá estaba orándole al Señor hace falta tu obra en mí Señor hace falta tu obra sigue trabajando en mí si el estilo de vida que vamos a llevar como creyentes es ver a través de una lupa a todos los demás nos perdemos la oportunidad de disfrutar el reino de Dios tal como el Señor lo ha preparado para cada uno de nosotros el que usa el espejo y se ve a sí mismo ese lleva un estilo de rendición de entrega Señor de enojo porque es lo que me estoy el que ve el espejo a sí mismo ve sus faltas ve todavía cuáles son las áreas en las que Dios necesita trabajar entonces decimos Señor te entrego mi enojo te entrego Padre mis frustraciones te entrego Señor mi ira te entrego mi desconfianza entrego mis celos yo entrego Señor en una vida constante constante de entrega aquellos que ven el mundo lo externo hacia afuera ven a las demás personas a través de la lupa van a recibir la realidad agrandada aumentada van a ver esa realidad aumentada quizás la persona no es todo lo que nosotros pensamos pero por qué pero lo estamos viendo a través de una lupa espiritual y ahí estamos agrandando una realidad que no existe realmente entonces este hombre dijo ten misericordia de mí porque soy un pecador y dice el siguiente escuche esta iglesia esto es poderoso necesito su atención por favor si de acá nos vamos con esta verdad oh ya está hecha la obra de verdad gracias Padre digo Jesús yo les digo que este volvió a su casa justificado pero el otro no el que usó la lupa perdió la justificación porque estaba viendo el defecto de los otros pero el que usó les perro y dijo señor hace falta que sigas trabajando en mí ese fue el que volvió justificado ese fue el que ganó se ganó el perdón de Dios el cielo estaba disponible para el hombre él no se atrevía ni siquiera de acercarse por lo por lo como él se estaba viendo verdad entonces dice porque cualquiera que se enaltece será humillado pero el que se humilla será enaltecido dale un aplauso al señor entonces tú no estás para perder el tiempo verdad no estás para perder el tiempo de estar viendo los errores de los todos acá estamos corriendo una carrera para mejorar nosotros mismos tomar nuestra cruz cada día y poder seguir al maestro y poder ser llamado digno de ser llamados sus discípulos entonces vamos a entregar todo sentimiento que no viene de Dios lo vamos a entregar porque eso nos está robando la paz eso nos está interrumpiendo nuestras oraciones esos sentimientos que llegan que tú sabes que no son de Dios esos pensamientos que llegan que tú sabes que no vienen de Dios eso nos está interrumpiendo nuestra comunión con el Espíritu Santo aquella lo que sea hermano que estemos envueltos en plenito arrogancia celos en murmuraciones críticas destructivas y todo lo otro eso lo tenemos que entregar al Señor ¿saben qué es lo bueno? que Dios siempre está dispuesto con los brazos abiertos para poder recibir a un hijo que tiene un corazón contrito y humillado ese Dios no lo va a despreciar amén el usar el espejo indica que queremos crecer espiritualmente alguien aquí quiere crecer o ya todos llegamos donde teníamos que llegar ya llegamos ya llegamos verdad que todos queremos crecer entonces vamos a comenzar vamos a comenzar a vernos a nosotros mismos como vernos a un espejo identificar qué hay en nuestros corazones en nuestra vida que no vienen del Señor nos engañaríamos a nosotros mismos si creemos que estamos bien completamente delante de Dios y el Señor quiere caminar al lado tuyo quiere caminar al lado quiere enseñarte quiere hablarte pero todas esas actitudes destructivas no nos no nos permiten las emociones que están reprimidas por dentro iglesia están vivas allá adentro y cuando vuelven a salir salen salen mejor todavía si volvemos a recordar esos episodios que nos hicieron tanto daño y no perdonamos cada vez que salen vienen a destruir y esa es la obra del enemigo robar, matar y destruir pero nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del maligno amén gloria a Dios vamos a leer la parte Lucas 6 37 dice no juzguen y no seré juzgado no condenen no serán condenados perdonad y seréis perdonados dad y se te darán medida buena apretada remesida rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida que medís volverán a medir todo lo que hacemos todo lo que vemos en otras personas luego habrá uno que nos va a remedir vean si nosotros comenzamos nuestro estilo de vida es ver con la lupa los errores de los demás es Dios que se va a encargar de remedirnos a nosotros también es el Señor no es que la misma persona nos va a remedir es Dios que se va a encargar de remedirnos continuemos por favor dice el 39 y les decía esta parábola acaso un ciego puede guiar a otro ciego no caerán ambos en el hoyo el 40 el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro déjame un momentico que es lo que está diciendo ahí el discípulo no es superior a su maestro porque el maestro enseña a ver quien cree que aquí está enseñando la palabra la está enseñando quien cree que aquí está el Señor enseñándole a través de esta prédica a través de la palabra quien lo está creyendo quien aquí no lo creyendo tal vez aquí lo creen quien está creyendo que el Señor está diciendo que el Señor está está instruyéndote entonces dice que el discípulo no es superior a su maestro mas todo aquel que fuere perfeccionado la palabra perfeccionado aquí significa probado la palabra perfeccionado significa que Dios prueba los corazones que somos pasados por fuego hay situaciones de las que Dios agenda si hay situaciones de las que Dios agenda no para dañarnos la vida sino para ganar cautivar nuestro corazón entonces no todas las pruebas vienen del diablo hay crisis que Dios las permite ¿por qué? porque está detrás de nuestro corazón y a veces solamente las malas entendemos iglesia que bueno es que en obediencia en los tiempos buenos podamos rendir nuestro corazón voluntariamente y decir Señor hace falta que tú sigas trabajando en mí oh Señor yo quiero entregar todo lo que yo soy todo aquello que no viene de ti ayúdame Espíritu Santo y solamente aquellos que son perfeccionados llegarán a ser como su maestro pero no mayor que el maestro sino como el maestro y ahora dice el 41 ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿qué estás diciendo? ¿por qué estás viendo el error del otro? ahí ¿por qué estás usando la lupa como un estilo de vida? ¿viendo la paja en el ojo de tu hermano? y no echas a ver la viga mire la paja puede ser de este tamañito y la viga puede ser de este tamaño y tenemos en ocasiones una viga en nuestro propio ojo y ¿qué dice el 42? porque es que esta palabra se está explotando ella solita dice o ¿cómo puedes decir a tu hermano? hermano déjame sacarte la paja que está en tu ojo no mirando la viga que está en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu ojo entonces verás bien para sacar lo que está en el ojo de tu hermano este Jesús hablando este Jesús hablando ya para terminar quiero contarle de esto que les estaba diciendo de que Dios permite algunas cosas para ganar nuestro corazón ya puede quitarlos ahí de gracias Dios permite algunas cosas solo para ganar nuestro corazón Dios al hijo que ama corrige y algunas cosas son programadas y ha podido creer que Dios quiso corregir el corazón de uno que no le conocía un rey que se paseaba a ese por su azotea diciendo mira todo lo que yo he hecho otra vez el yo el yo y fui yo que lo construí yo y mi fuerza yo y mi intelecto yo y el yo entronado ¿saben lo que hizo el Señor para ganar ese corazón? ¿saben lo que hizo? lo dejó como un animal comiendo pastos y cuando Él se recobró de su locura pasaron siete años la dureza del corazón alarga la prueba y le decía no es tiempo de perder para estar viendo los errores de los otros es tiempo para ver nuestros mismos errores y trabajar en ellos trabajar en ellos porque mientras no rindamos esos errores propios el Señor no puede trabajar a través de nosotros nos engañamos a nosotros mismos para que no me vean con esos ojos que me están viendo a lo mejor me están reyendo de que me estoy inventando algo vamos a leerlo en la historia de Nabucodonosor ayer lo escribía porque estaba inspirado estaba apasionada con esta enseñanza dice Daniel 4 4.29 ya estamos terminando ¿no está? Daniel 4.29 al 32 dice un año después el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia para los que anotan otra vez Daniel 4.29 ah si está ahí un año después el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia y digo miren que grande Babilonia yo diga conmigo yo yo construí esta ciudad ¿con qué? con mi poder ¿quién se está identificando? yo hago yo hago yo puedo ay es que yo me sé la palabra pero sabemos muchas veces la palabra pero aquí no está aquí en el corazón sino que acá en el intelecto y la palabra dice la letra mata más el espíritu es el que verifica entonces miren que grande Babilonia yo construí esta ciudad con mi poder la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy otra vez yo ¿verdad? entonces luego dice el 31 el reino había terminado de hablar cuando se oye una voz desde el cielo ¿de dónde iglesia? vamos que el cielo escucha lo que hablamos el cielo escucha lo que hablamos y Dios nos ha separado de gente que tú no sabes que ha estado hablando de ti pero Dios los escuchó y digo apártate de mi hijo porque te va a ser tan amén entonces dice acá escucha dice el reino había terminado de hablar cuando se oyó de una voz desde el cielo diciendo escucha lo que te va a suceder en la reina o conodosor ya no tienes ningún poder ¿de qué se estabas actando? del poder ¿verdad? se estabas actando a que se lo quitó de un solo tajo de un solo tajo no podemos actarnos de los dones que Dios nos ha dado de las cosas que Dios nos ha confiado no podemos decir que somos los mejores que tocamos instrumentos no podemos decir que somos los mejores predicadores no podemos decir que somos los mejores servidores no podemos decir yo soy el que hago esto no para el Señor todo lo que hacemos en agradecimiento sin perder el norte sin perder el norte que Dios nos usa aún con nuestros errores el Señor nos usa con nuestras virtudes y con nuestros errores él se adaptaba del poder y se lo quitó al tío dijo escucha lo que te va a suceder estoy en el 31 ya no tienes ningún poder sobre tu reino 32 te apartarán los hombres vivirás con los animales comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta que Dios altísimo es el único que gobierna ¿quién gobierna? el único que gobierna los reinos de los hombres y sólo Dios decide quién va a gobernar los asuntos de autoridad son dados por Dios los asuntos de autoridad son dados por Dios y si Dios dijo te daré pastores conforme mi corazón y estamos haciendo esto es porque de Dios vino el llamado y de ti amada iglesia se esperan cosas grandes que el Señor va a usarte también ¿quién lo cree? ¿lo cree? ¿no lo cree? todo puesto de autoridad es dado por el Señor amén entonces sólo Dios decide quién gobierna dice el 34 cuando pasaron los 7 años miren lo que sucedió alguien quiere saber aquí qué pasó yo no hubo con los dos miré hacia el cielo y recobré la razón a la vez al Dios altísimo y bendije al que vive por siempre este es otro hablando ya este es otro ya dejó la lupa porque antes estaba viendo el reino estaba viendo hacia afuera él estaba viendo hacia afuera todo lo que he construido todo lo que he hecho lo grande estaba viendo lo de afuera pero aquí ya agarró el espejito ya comenzó a ver dijo este que dice cuando pasaron los 7 años ya hubo con los or miré al cielo y recobré la razón a la vez al Dios altísimo y bendije al que vive por siempre él es el que gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación los habitantes de la tierra son insignificantes si se comparan a él hace siempre su voluntad tanto que entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra nadie diga conmigo nadie 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 puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué lo hace o sea que las cosas que hace Dios es porque él las quiere las cosas que él permite es porque él quiere permitir las cosas que ha permitido nuestras vidas es para que crezcamos y hoy está hablando el señor diciendo soltemos la lupa soltemos esa lupa soltemos ese estilo de vida de estar viendo los errores de los otros y los vemos agrandados mejor usemos el espejo y miremos nosotros mismos que tenemos que mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo la comunión con él amén entonces dice acá los habitantes a verlo al 36 dice en ese momento Dios sanó mi locura me devolvió mi reino mi honor mi cuerpo volvió a ser normal mis consejeros este hombre tenía consejeros ¿verdad? parece que nadie le podía decir nada por la arrogancia que tenía pero acá vemos que sus consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en él volví a ser el rey y me volví más rico y más poderoso que antes Dios no tiene problemas con el poder escucha bien Dios te da quiere que seas prosperado quiere que ocupes lugares de autoridad pero con un corazón alineado no es tal cosa andar el corazón chueco y que Dios te guste no amada iglesia no podemos tener ese estilo de vida señalando a los demás y nosotros cargados de errores que no podemos corregir ¿por qué? porque estamos en lo terrenal la lupa habla de lo terrenal habla de ver el entorno pero el espejo habla de alguien que quiere crecer en su relación con Dios amén y luego dice por eso yo no hago conozor al amo y bendigo y doy la gloria al rey de los cielos sus obras son justas y sus caminos rectos él es capaz de humillar a quienes a los arrogantes a los arrogantes así que en este día iglesia tomemos decisión si andamos en esta vida frustrándonos porque hay que ver los errores de las demás personas para afrontar hay gente que no va a cambiar se le verá en cambio crecer espiritualmente ese es mi camino crecer todo el mundo de a poquito el señor nos lleva como la cebolla de capítulo en capítulo donde nos arranque todas las capas que tiene que arrancarnos no tomar la cruz de ahí y lo que hoy te molestaba mañana tienes que dejarte molestar hay un un gran hombre de Dios me ayuda gente por favor yo sé un hombre del señor que dijo este hombre si es conforme a mi corazón ¿por qué? porque no sabe él se miraba a sí mismo él no andaba viendo el error del otro como el otro caía como el otro él se miraba a sí mismo póngase de pie él decía ten piedad de mí déjalo ahí un momentico el rey David decía ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones él se estaba viendo así mismo ¿verdad? lágame y lágame más de mi maldad y límpiame de mi pecado él se estaba viendo así mismo él estaba reconociendo que había algo dentro de él que no estaba bien delante de Dios pero ya no quería seguir pecando de esa forma que está reivindiendo su corazón aquel rey porque yo reconozco mis rebeliones rebeliones reconocemos amada iglesia nuestras rebeliones rebeldía corazón rebelde nadie no se sujeta a nadie no corazón rebelde no escucha corazón rebelde se va a la izquierda cuando se le dice derecha corazón rebelde esas son rebeliones un espíritu de contrariedad para todo lo que se dice lo que se hace ahí está contrario a todo esa es rebelión y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado lo decimos todo iglesia ¿sí? no está ahí ¿verdad? no está no está ok yo lo digo entonces aquí contra ti diga contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido y tenido por puro en los juicios he aquí en maldad he sido formado alguien acá nació en fornicación de padres separados o padres hijos fuera de hogar alguien acá eso es haber sido concebido en pecado el rey de abismo sabía que algo andaba mal desde el nacimiento algo estaba chueco dice no es posible que yo pequé tanto contra Dios si lo amo tanto ¿por qué peco contra Dios? algo andaba mal desde el nacimiento he aquí dígalo conmigo en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre he aquí tú amas la verdad de no íntimo dígalo iglesia cierra tus ojos quiero que cierres tus ojos ahora Dios ama la verdad en lo íntimo ahí cuando cierras tus ojos estás en intimidad con papá Dios ama la verdad en lo íntimo Dios ama la verdad la verdad la verdad de cómo están nuestros corazones delante del Señor cómo están nuestros pensamientos estamos hablando maldición ¿qué estamos haciendo juzgando pero si el mandamiento es amar el mandamiento es amar orar por la persona que considera que está en error pero no juzgar el Señor el Señor ama la verdad en lo íntimo la verdad no la falsedad no la mentira la verdad la verdad de nuestro corazón de la condición de nuestro corazón y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría crea en mí oh Dios un corazón limpio dilo dilo iglesia crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble que sude sigo orando iglesia sigo orando con tus propias palabras